Y tengo fichado a alguna otra gente, acompañada de... ...de ese de hombre. No son mucho mejor como persona. Creo que ninguno de ellos son buenas personas como tal. Bien. ¿Para que hagan esto? Ahí está. No descansaría hasta que... ...bueno... ...se termina el trabajo. Luego dicen que tener niños para matar es más eficiente. Olvidan la moraleja. La experiencia cueste mejor que la supuesta enseñanza. Me llame a mí. Con emociones soy capaz de hacer lo mismo que otros. ¿Qué es ese dios que ando en la mayor asma? No suele ser muy bonito al final. No lo he comprado. Hace mucho en la orden. Es una de las historias que nos contaban. Hay un libro. No sé dónde se habrá quedado. Solamente por aquí, en alguno de los antiguos edificios. Pero se decía que una vez... ...un señor trató de hacer lo mismo. Y bueno... ...no se esperaba que se revolvase. Simplemente para... ...determinar que son... ...conscientes de su propia existencia. ...se reía lo propio bajar, por cierto. Sí. Baja primero. Yo ya estoy acostumbrado a esto. Si se atreven a acercarse, se llevan suicidio. Morirían de frío. Mi masaco actualmente. Pensando que todas las familias de este hombre... ...están muertos. Y su familia piensa que están muertos también. Espagne. ¡Gracias! 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 Pasa un poco. En cuanto termine el maine en la ventisca partiremos. Y por cierto, por si acaso, a ti no te quedo de otra. ¿Señor Vín? A menos la ventisca. Si hay que partir, haría los dos ya partir. Bueno, al menos un pequeño descanso. Perfecto. Entonces. No tendremos demasiado tiempo. Si querremos cazar, hay que cazar. El pueblo abandonado, el lago congelado. Por lo poco que pude escuchar, iban a dirigirse a donde... Creo que están de huesona minera. De huesona minera. Así que yo recomendaría una cosa. Quiero ir a... Valentin, porque tengo varias cosas en el estado que pueden servir de ayuda. Y... Ver... Y ver si podemos verlos bien. Ok, ok, ok. Me parece buena idea. Y le paso mi caballo. Ah, es cierto. Pues partamos hacia Valentin ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pien. ¿Qué tal? Clara. Pien. Parece una terapia. Rose, ¿se acuerda de la conversación que tuvimos en su día sobre la pieta? Pues estos no me recen petal. ¿Se podría decir que esta es una orden nueva contra ellos? Basta para main, sinceramente. Encargue buzil y vamos a terminar con todos ellos. Terminaremos con todos, ¿vale? Una vez que terminemos el trabajo... Ya sabe. Señor Finn, una pregunta. Dime. ¿No tendrá alguna escopeta suelta por ahí, cierto? ¿Una escopeta suelta? Tengo una recortada. No me sirve. Pues no llegamos a la lente. ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Por cierto, después de esto creo que voy a necesitar tomar algo. ¡No! 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 Perro, en lo personal quiero no pensar en toda la novela. Sí. 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 No te cuesta una... una escopeta. Sí. 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 ¿Por qué? Se agujero en esa gente. Así que... Señor, no ponga la oreja que se la saque. Así que... Recuérdate. Hay que empiece el juego. El señor Finn, entonces tiene... Voy a cogerlo. Y quede quieto. ¿Es una recortata la ficha? Ajá. Entonces... Señor, no agarra para usted la pistola. ¿Qué sabes los cuyos son? Coménteme. Me la regaló Goska. Me la regaló Goska. Es raro esto. Le está re bueno eso. Empiezo de rato a cazar. Por cierto... Tengo solo reservado una bala especial para ellos. Y... Tómala. Es la última que queda en existencia. A los cerdos hay que darles lo que ellos se merecen. A los de trigo limpio. No. No. Ahí lo tendré en cuenta. No. Pues ahí lo tienes. de ver... No. No en proceso. No. Está toda la asociación allí. Toda.